¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta hacer deporte, me encanta trabajar con bisutería, pintar en algunas ocasiones, más que todo como trabajar con manualidades, hacer tarjetas sin filigrana, cosas así muy chéveres acerca del arte. Ocaña es un municipio muy lindo, muy lleno de historia, de cultura. Tenemos la plazoleta de San Francisco, en donde se realizó la Gran Convención de Ocaña, un momento histórico y muy importante también para Colombia. Tenemos el agua de la Virgen, que es allá donde nuestra patrona, la Virgen de Torcoroma. Tenemos también Los Estoraques, que hace parte de la provincia y que son el Parque Nacional Natural de Los Estoraques, que también hace parte ya de nuestro... bueno, está incluido en el tercer parque más importante de nuestro departamento, el Parque Natural. Y tenemos la estatua religiosa más antigua de Colombia, que es la estatua de Cristo Rey. Es muy importante, es muy bonita, también bastante alta. La columna de los esclavos, que está situada en la Plaza Parque, 29 de Mayo, que es la plaza central de nuestro municipio, en donde está la abolición de los esclavos. La única prueba fehaciente de la abolición en Colombia, y está situada en Ocaña. Y es algo muy importante que resaltar. Bueno, Ocaña, la señorita Ocaña, la estatura primero que todo, bueno, sobre las otras niñas, mido 1,78 de estatura, la estatura es muy importante en Cartagena, y acá también porque da mucho porte, mucho glamour, mucha elegancia. Eso es muy importante. La inteligencia, considero una mujer inteligente, tengo sexto semestre de comunicación social, en la educación vamos avanzando, los conocimientos, la parte espiritual, muy centrada, me considero muy centrada, muy alegre, muy emprendedora, como somos todas las mujeres norte-santandereanas. Hola, soy Marisela Arevalo, Arevalo, vengo representando el lindo municipio de Ocaña, tengo 21 años, he sido comunicación social, sexto semestre, y es un placer estar representando a Ocaña, y sería un placer también representarlos a todos ustedes en Cartagena, como señorita Norte de Santander. Un beso.